Y a las chicas le huyen entrenar superior, no sé, le huyen. No, no, yo quiero, yo quiero, o sea, yo quiero estar fuerte acá. Y hay algo que siempre les digo, o me les trato de meter por ahí. Pues no quieren quedar machitas, o sea. Ajá, ellas creen, la mayoría de las chicas creen eso, pero lo que no saben es que cuando empiezas a tonificar tus hombros y tu espalda, Si te ven más pequeña acá abajo. La cinturita se te ve mejor, los glúteos se te ven mejores, y también tener la espalda fuerte, hombros fuertes, y los brazos, lo que estamos haciendo ahorita, te va a ayudar también a cuando hagamos ejercicios de piernas como peso muerto, que son para hamstrings, para femorales. A mí eso me mata los hamstrings. Sí, entonces se te rinde primero los brazos que el hamstring. Exacto. Entonces al fortalecer eso vas a poder tener mejores piernas. O sea, el hacer brazos te va a poder ayudar a tener mejores piernas.